¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre Pokémon, ¿verdad? ¿Qué cosita más rara? Bueno, la voz, seguro que me oís un poquito rara la voz, pero bueno, es eso que cogí un pequeño constipado Y no os preocupéis que no es nada, ¿vale? Pero bueno, es lo que tienen los cambios de temperatura Pero bueno, aquí directamente donde yo vivo, que ya sabéis que vivo en Ávila, pues directamente pasamos del invierno al verano y del verano al invierno Entonces no pasamos ni por primavera ni por otoño, así que es lo que tiene que cojamos un pequeño resfriado Pero bueno, eso tiene nada que ver Tenía unas ganas ya increíbles de contaros esta pequeña noticia sobre Pokémon Y bueno, para saberlo de los temas de Pokémon, porque hace muchísimo tiempo que no había ningún tema nuevo Y yo me he estado empezando ya a cansar de ese tema que tengo ya en la Nintendo 3DS Aunque por supuesto de un Mega Rikwaza tampoco uno se cansa tanto Y eso que no juego casi todos los días, o una vez a la semana, o una vez cada dos Entonces tampoco me puedo cansar, pero bueno, ya estaba harta de encender y ver a Mega Rikwaza Y os puedo decir que por el momento suele estar disponibles en Japón Pero bueno, no os preocupéis, que es lo más seguro que estáis viendo el vídeo Se ha dicho que está en Japón y ya está la Nintendo Show Así que bueno, la acabo de ir a mirar hace un par de horas Y os puedo decir que no está en la Nintendo Show ¿Vale? Así que a lo mejor puede decir que esté en la Nintendo Show Eso no lo digo porque ya sabéis que en unos poquitos días Suelen estar directamente ya en la Nintendo Show Esperamos dos o tres días y está en la Nintendo Show Estoy diciendo ahora que están solo en Japón Y han salido en todo el mundo porque seguramente esto es así Como estáis viendo, llegan accidentes los temas para Nintendo en la 3DS Del Team Rocket y del Team Galaxy Como ya sabéis, el precio habitual de los temas son de dos euros Cada uno, por supuesto, no los dos Son dos euros cada tema, ¿vale? Es decir, si queréis el Team Rocket, dos euros Si queréis el otro, otros dos euros Os puedo decir que en ambos temas nos encontramos con una imagen superior deslizante En la que podemos ver al líder de cada equipo Y a todos unos administradores Como estáis viendo en la imagen En un lado se ve a Giovanni con su Riddle y su Nidoking Bueno, hay alguno más por ahí escondido Y luego, pues si lo pasamos por arriba Bueno, si lo vamos moviendo por abajo Podemos ver lo que vienen siendo los administradores Como los altos cargos que van debajo de Giovanni, ¿vale? Por así decirlo Y luego, por lo mismo, podremos ver a los otros Los del Team Galaxy Estos administradores son los que aparecen en los juegos de Hellgold y Showsilver Si mal no recuerdo, ¿eh? Y luego en la parte inferior vemos el logo del propio equipo Ya sabéis, el Team Rocket, pues la vamos a R y a Galaxy y la G Tampoco es demasiado fácil diferenciarlos Y por supuesto, a cuatro de los miembros en formato chibi Que están súper graciosos Que caminan si acompañamos deslizando por la pantalla Que están súper chulos, como podéis ver Se van moviendo los brazos y las patitas De una imagen ahora, pues se ve claramente Luego, si me preguntáis ¿De qué música de fondo hay y todo? Bueno, pues la música de fondo del tema del Team Rocket Es la del Guardia Rocket De Pokémon rojo y azul Es decir, de los primeros juegos Esa pedazo de música que es inconfundible Que a mí me encanta Y luego la del Team Galaxy Es la del combate contra el comandante Por supuesto, del Tiki de este equipo Del Team Galaxy En el Diamante y Perla Esto también es bastante movidito este tema Por así decirlo, ¿vale? Y nada más Era una mini noticia Porque si eso ya llegan dos nuevos temas Como he dicho Hace un par de horas No estaba la Nintendo Shop Ahora miráis y ya está la Nintendo Shop ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que tiene Las cosas que cambian En un momentito a otro Cambian Pero no os preocupéis Ya sabéis Dos euros cada tema ¿Vale? Y que no es muy caro Y yo por supuesto voy a comprarme El Team Rocket Para cambiar ya Aunque estoy muy harta ya De ese Mega Rikwaza Que aparece en la pantalla Que más de una vez Me ha asustado Solo comer el Mega Rikwaza Así que nada más Si encuentro algún tema más nuevo Que se publique O lo que sea Ya sabéis que lo tendréis en el canal Noticias de Pokémon y todo Así que nada más Gracias por ver el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!